Hola chicos, hoy les traigo un video de nostalgia, les traigo un video de recuerdo porque les hacemos homenaje a Toy Beast. Vean la chulada que tenemos, tenemos al Rey Sapo chicos, así que comenzamos. Figura fuera de caja chicos, tenemos de un lado al mini cómic, un mini cómic de este lado, debieron haber echado el cómic completo, Méndigos Codos, y tenemos a la figura de Toad. Chicos, ya tenemos al buen Toad fuera de su cajita, ya está respirando, ya está recibiendo el aire de la Rosa de Guadalupe. Chicos, yo la neta acabo de llorar porque acabo de romper una caja tan hermosa que son las de Toy Beast. Me encantan esas cajas chicos, neta, qué bonitas son, qué bonitas son, pero me duele romperlas. Pero quería ver al Toad, aquí ya lo tenemos fuera de caja. Vemos algo extraño desde el inicio que sacamos la figura. Vean esta extrañeza, a mí se me hace muy extraño, no sé si a ustedes les ha tocado ver ese tema con sus figuras. Vean estas situaciones medio extrañas, se ven los pinles ahí, se ven extrañamente. Yo creo que ahí le faltó un poco de plástico. Hasbro creo que la cajeteaste ahí. Le da más movilidad a la figura, eso sí lo puedo destacar bastante, pero no sé, como que no me convence, se ve muy artificial el asunto, no me agrada mucho. Pero eso, pues qué te puedo decir Hasbro, una agradezco porque es más posable la figura y es más movible, pero le quita estética a la figura y se hace ver medio rara, ese es un punto. Ahora, vámonos con la articulación que le metieron de rebote aquí en el dorso, digámoslo así. Miren, lo podemos hacer delgado, charly gordo, charly flaco, miren. Se ve chido, la neta es que se ve chido. Eso obviamente le da más posibilidad a la figura para hacer más poses. Aquí vemos algo en el dorso, no sé con qué intención sea. Igual déjenme en los comentarios para ver si ustedes saben en qué se basó Hasbro para hacer esa idea. Vemos unas ligeras aberturas al costado de las, digamos, de las piernas. No sé, algo raro tiene esta figura que no me acaba de convencer. Se los puedo decir así, es la primera vez que veo una figura de Hasbro con estas características tan raras y tan extrañas. Pero creo que, creo que lo que ellos querían hacer era hacer que partiera la articulación desde aquí. Pero creo que no, al final del proceso no funcionó, no se adaptó, no sé. Algo raro pasó ahí, chicos, que la verdad no sé qué sucedió. Pero véanlo, o sea, es una situación extraña en una figura. Porque yo te lo pregunto a ti como coleccionista. Si ves una abertura de una articulación, es porque debe de haber una articulación. En el caso de esta tiene la abertura, pero ¿qué creen? No existe la articulación. Y en la parte baja que debe de estar la articulación cubierta, no lo está, está expuesta. Es medio raro, es un aspecto raro en una figura. No me había tocado verlo en una figura, pero por primera vez me pasó. Puedo decirles que esta figura, yo se los vuelvo a repetir, era una figura que esperaba muchísimo. ¿Por qué? Porque Hasbro nos había dado una figura de Toad, pero no la había dado en el caso de Toibis. Y la figura del sapo en Toibis es muy limitada en articulaciones. Nada más mueve sus bracitos y la cabeza. Olvídense, ya no mueve lo demás. Y venía en una pose como inclinada, que parecía que estaba como sentado. Era muy difícil posarlo, era muy difícil acomodarlo en la colección. Y pues no era tan, tan, tan agradable. Al final del día decías, no manches, esta figura es fea. O sea, no era fea a lo que nos gustan los personajes horrorosos como a mí. Pues la neta se nos hacía un personaje muy chido y aparte se traía su ranita en la mano. Eso estaba muy, muy chido. En el caso de este nos echaron accesorios. Vamos a hablar de los accesorios. Vemos una cara con la lengua de fuera que se ve espectacularmente espectacular. Se ve exageradamente bien. Me encanta cómo se ve. Algo adicional que va junto con la cabecita. Me encantan las ranitas. Nos metieron dos ranitas de diferente especie. Yo creo que es hembra y macho. Díganmelo en comentarios. Ustedes saben el sexo de estas ranas. A alguien que sea por ahí anfibio que me diga cuál es la diferencia entre ustedes. Pero bueno, al final del día, pues me encantan que metan accesorios así de simples. Porque son simples, pero bonitos. Al final del día nos deja un buen sabor de boca y nos dice. Ay, qué tiernos, son ranitas. Y la neta es que sí están muy bonitas las ranitas. La cara está exageradamente bien esculpida. Es algo que también quiero dar como punto bueno de esta figura. La cara está hermosa. O sea, está feo el personaje, pero está hermosa. El esculpido del gesto está muy bien hecho. Está bien logrado la gesticulación del rostro mostrando su ira, su coraje. Está muy padre. El cabello me encantó. No sé. La neta es que a veces Hasbro en algunas cosas me dice. Guau, voy para otro nivel con este tipo de figuras. Y en otras ocasiones me muestra que pues no va. La cara que trae, pues obviamente esta es la de semblante, digamoslo así, un poco más serio. Viene también sonriendo. Y vean el esculpido de la cara. La verdad es que está muy, muy, muy genial la cara. Me gusta bastante. Me gusta mucho cómo se ve. Me gusta mucho que jueguen con esas temáticas de las expresiones del rostro. La articulación, pues qué les puedo decir. Trae articulaciones parecidas hasta a un Spider-Man. Articulación de mariposa, las que nos encantan a todos. El pecto, pues es de un material blando. Lo que nos permite hacer las poses que queramos sin que nos dificulte hacer algo con la figura. Tenemos la de las piernitas bajas. Tenemos las de las rodillas dobles. Eso todavía nos da más articulación, chicos. Y pues por último tenemos las de los piecitos. Los piecitos, pues son al final del día movibles también. En general puedo decirles que a mí esta figura me encantó. Ahora la duda sigue siendo la misma que yo tengo. Estoy tratando de entender esta articulación para qué funciona. Pero no, no la encuentro. Así que si ustedes le encuentran el motivo de esta articulación, si tú la tienes en tus manos y me dices, oye, Charlie, ¿sirve para esto? Pónganlo en los comentarios porque la neta quiero saberlo. Yo a esta figura le voy a sacar un 4. Sí, un 4. Lo escucharon bien. Es una figura de un personaje feo, villano. Pero ¿quién no creció con la serie noventera? Era muy buen personaje ahí. Era un villanazo. Era tremendo. Y era muy agradable su voz. No sé si recuerdan que hablaba así medio extraño. Y era agradable el personaje. Muy, muy agradable el personaje. Yo, la neta, muy bien, Hasbro. Estas figuras de 20 aniversario que nos trajiste conmemorando a Toy Biz. La neta, nos agradó bastante. Yo les decía que era un cómic. No es un cómic, chicos. Literal, es un cartón nada más con una imagen de X-Men de portada de cómic. Y atrás, pues, obviamente, un escenario para nuestro buen Toad. Eso, pues, lo agradezco también. Vemos su basecita también. Obviamente, el postercito, pues, se pone aquí en la base. Eso se los muestro para que lo vean. Y ya queda nuestra figura así. Nuestra figurita queda en la parte de arriba. Y, pues, se ve muy, muy cookies. La neta, muy bien rifado. Hasbro, neta, te rifaste con esta figura. Me encantó mucho. Pero ustedes díganme en comentarios, ¿les gusta? ¿No les gusta esta figura? A mí, en lo personal, me fascino. Así que los veo en comentarios. Sigan viendo nuestros videos. Recuerden dejar su comentario. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que puedan seguir viendo este contenido. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han mostrado en redes sociales. Soy su amigo Charlie Yankee. Nos seguimos viendo. Bye. Adiós. Nos vamos. Fui. Adiós. Dato curioso, chicos. Tenemos un dato curioso. Créanme. No me quería quedar con la duda. No me quería quedar con esa expectativa. ¿De qué servía esa articulación? Si ustedes ya lo descubrieron y ya lo pusieron en comentarios, no se preocupen. Pero vean. Es una articulación de rebote, chicos. Es la primera vez que la ven una figura de Hasbro. Quiero pensar que van a hacerlo en otras figuras. Este fue el intento. Pero es un rebote, chicos. Literal. Es un rebote. Así le llaman. Articulación de rebotes. ¿Vale? Díganme en los comentarios si ustedes se dieron cuenta. Y si no, pues ya se los dije, chicos. Es una articulación de rebote. Dejen su me gusta.